Buenas, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad Pasos, instructora de ritmos. Esta es la clase 2, así que vamos a hacer una entrada en calor y otra coreo más. Así que, bueno, espero que se diviernan. Vamos a ver. Al otro lado. Adelante. Acá vamos a ser libre. ¡Vueltita! ¡Sólo otro lado! ¡Vueltita! Aquí está heavy la demanda. Eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero júgate con la carta que no era y ahora tu bello ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam. Cerramos la reja. Mami, tenia vez no pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile camino, ¿qué te aconseja? Que no me escribas ya yo tengo pareja. ¿Qué va a ir? Al otro lado. Eso. ¡Eso! ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser... Ram, pam, 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 pam. ¡Uh! Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda la... La de la... Me hace... Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. ¡Vuelita! DJ suelo, oh, oh, suelo, oh. ¿Qué va a ir? ¡Vueltita! ¡Eso! Muy bien. Ahora vamos a hacer un acorio paso a paso que se llama tracatá. O esta es la clase de zumba. ¡Chum! Mientras vamos a ir practicando. Bueno, vamos a hacer así. Mi acaricio. Lo pueden hacer para la izquierda o para la derecha. Mano. Mi acaricio. ¡Pum! Caliente. ¡Uf! Hace calor. Entonces hacemos tracatá. ¡Pum! Caliente. Los pies van a cruzar en un saldito. ¡Trac! ¡Tac! ¿Sí? Cambiando de frente. Entonces hacemos... ¡Pum! Caliente. Cruzo. Y de costado. Rodillas. Van a ser adentro. ¡Adentro! ¿Sí? Entonces hacemos tracatá. ¡Pum! ¡Trac! Caliente. Quiero que lo mueva. ¡Tuc! 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 Las chicas independientes, dice ahí. Vamos a hacer una vueltita para ponernos de frente. Y los brazos lo que van a hacer es... Dan un circulito. ¡Pum! Así. ¿Sí? Para la izquierda. Entonces estamos acá. Rodilla. ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vueltita! ¡Pum! Otra vez. Hacemos tracatá. ¡Pum! ¡Trac! Caliente. A todo esto ya voy cruzando. ¡Trac! Quiero que lo mueva las chicas independientes. ¡Vuelta! ¡Pum! ¡Ja! ¿Sí? Lo vamos a hacer hasta ahí. Una vez repasamos. ¡Eh! Mi acaricio. Mi abanico. Cruzo. Rodilla. ¡Tuc! ¡Tuc! Vuelta. Acá. Mano en la cintura. Hombre adelante. ¡Tuc! ¡Ja! ¿Sí? Vamos a hacerlo con música. Hasta ahí. Si las miras hacia el tacatá. ¡Tracatá! 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 Eso. Acá pueden improvisar hasta que arranca. Escuchen para ver dónde es que arrancan. Si las miras hacia el tacatá. ¡Tracatá! 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 Caliente. Quiero que lo muevan a las chicas independientes. ¡Vuelta y pum! ¡Ja! ¡Ja! ¿Vieron? ¡Perfecto! Esta coreo arranca más o menos en el minuto 48, minuto 50 para que vean que tienen una impro para ir bailando, improvisando, hagan lo que quieran. Bueno. Seguimos repasando. Así. ¡Tracatá! ¡Pum! ¡Tracaliente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vuelta! ¡Hombro! ¡Ja! ¡De frente! Acá voy a cruzar. ¡Tac! ¡Tac! ¿Sí? Porque dice, más yo te imagino en 20 poses diferentes. Vamos a hacer como lluviecita, lluviecita. Si no quieren cruzar, es difícil, lo hacen ahí. ¡Tacatá! 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 ¿Sí? Genial. Dice, más yo te imagino en 20 poses diferentes. Y acá voy de costado otra vez. Y ahí meneo, meneo, meneo. Repasamos una vez más sin música y lo hacemos con música. Entonces, tracatá, pun. Caliente. Cruzo. Rodilla, rodilla. Acá me puedo tapar. Lo pueden tener acostado, lo pueden tener ahí los brazos. Esa lección. Tuc, tuc, tuc. Vuelta. Hombro. Ja. De frente. Mayo. Te imagino en 20 poses diferentes. De costado, meneo, meneo. Muy bien. Recuerden que esto queda grabado, así que lo pueden volver a ver las veces que quieran. Vamos con música una vez más. ¿Tú quieres? Tacatá, tacatá. Si me miras más, es tacatá. Uh. Tacatá. Mmm. Tra. Caliente. Quiero que lo más a las chicas independientes. Vuelta. Boom. De frente. Ma yo te imagino en 20 poses diferentes. Vente que nos vamos a oír. Debo con... Eso. Muy bien. Yo no sé quién es usted, pero... Muy bien. Es fácil. Sencillita. Así que la vamos a hacer otra vez con música. Tacatá, tacatá. Si me miras más, es tacatá. 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 Mmm. Tra. Caliente. Quiero que lo más a las chicas independientes. Vuelta. Boom. De frente. Ma yo te imagino en 20 poses diferentes. Veinte que nos vamos a oír. Debo con su... Eso. Tenemos la correa de Canaria, Medellín. Yo no sé... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Después podemos seguir avanzando con esta coreo. Así que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer una vez más con toda la actitud, con todo el power, con todo. ¿Sí? Con música. Así me miras más de tacatá. 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 Mmm. Tra. Caliente. Quiero que lo más a las chicas independientes. Vuelta y boom. Ja. De frente. Ma yo te imagino en 20 poses diferentes. Vente que nos vamos a oír. Debo con su... Eso. Muy bien. Ya tendríamos la coreo 2. Así que un beso grande para todos. Y la practican, ¿eh? Así que nos vamos a oír. Vamos a oír. Y... Vamos a oír.